¡Hola amigos! ¿Qué tal de nuevo? ¿Están cansados de Mario Bros y sus mismos niveles? Pues que creen, hoy traigo un nuevo juego llamado Mario Gangster Más que todo se llama de Amigos Bros O sea, tiene mucha diferencia ya que en vez de matar a los animales o a tu contingente saltándole encima Ya puedes tener tus armas y escoger la que quieras Vamos a jugar para que vean que es cierto Aquí pueden escoger a Mario o a Luigi Yo a mi me gusta es Mario Y el arma que quieran Voy a escoger... En realidad no sé cuál será más poderosa, pero voy a escoger esta Para disparar Lo haces con el mouse y también con el mouse te diriges Por ejemplo este que es aquí Y... lo maté Y para dirigir todo saltar lo haces con los cursores de arriba hacia abajo Y hacia adelante y hacia atrás Ahí apunta No te vas a tocar Listo Aquí viene otro Verde No te vas a matar Pero si lo estoy disparando, madre Aquí como pueden ver, es la vida que tienen Aquí viene otro Voy a cambiar de apuntarlo Yes Aquí viene otro Gustavo Aquí a este le pueden apuntar Corran y saltan Saltan Traten de no caerse al agua Ahí va Agáchate Dispara Vale Ajá Corran, 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 corran Y saltan Y... Para Yo quiero agarrar aquello que está allá Tengo un hongo Tengo un hongo Y vuelve a disparar Y vuelve a disparar Ya No lo maté Dispara Ahora dispara Ahora dispara Me queda poquito bien Y... La pasé Ya Ya Bueno, ahí van los puntajes que tuvo Y el siguiente nivel es así como pueden verlo Ay rayo, rayo, rayo Apunta y dispara Apunta Apunta y dispara 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 Bueno chicos, espero que los haya divertido Y recuerden Obviamente visitar la página Para que puedan jugarlo De fan de juegos.com Y también la de juegos.net Chau chau amigos que estén bien Ay dispara Dispara por favor Vamos a agarrar el hongo